No voy a tener tacto, es insombrante. Ay, me encanta ver mi casa llena de gente hoy. Vamos a verlos aquí. Frida no estaba aquí con ustedes. Frida, 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 se la llevaron al parque para que podamos hablársela. Y Goteri y Ágata, siéntate, por favor, que tenemos que hablar. Tío, ¿te vas a ceremoniar? No, nunca jamás. Siéntate, por favor. Estamos con la madre, me vas a echar el ser, man. Sí, no, estamos a gusto, ¿no? Te pareces a la final, ¿eh? No, ni Dios lo quiera, no más. No, ni Dios lo quiera, no más. Es verdad. Ah, ¿te estás mirando? No, 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 mira, no quiero ser el malo del cuento. Le hemos ocultado a Frida lo de tu matrimonio, pero vas a tener que hablar con ella, porque está sacadísima de onda. Psst, psst, psst. Ya, sí, alivianate. Cuando Frida conozca a Saúl, le va a caer poca madre. Es neta, se van a caer re bien. Laquel, ¿no te imaginas la casa que tiene en las lomas donde nos vamos a ir a vivir las tres? Es increíble. A ver, ¿qué te pasa? Tranquilízate, por favor, respira. Ya me está dando un tic de como si te metiste algo. Emilio, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? No me metí nada. Estoy contenta, estoy feliz. Pero ya me tocaba, ¿no? Ya un pedacito de felicidad para mí. A ver, Ale, no te enojes con tu tío. Él tiene razón. Lo único que te estamos diciendo es que ahora no eres tú sola. Tienes que pensar en Frida y en cómo le afectan a ella todas tus decisiones. Sí, ya lo sé, ya lo pensé, ya lo analicé, ya lo sé, ya. ¿No conocen a Saúl? Es increíble, es generoso, es espléndido, es... Es de otro nivel. Cuando tú veas tu colección de arte, vas a alucinar, vas a alucinar. Está a otro nivel, de verdad. Es increíble. A ver, déjame ver el tamaño de tu pupila. Ya, Emilio, por favor. Déjame ver en serio, no, en serio, déjame, déjame ver, déjame ver.